Queridos televidentes, nos encontramos, mira de quién tenemos aquí, una gran estrella, el niño bonito de la salsa, Ismael Miranda. Bienvenido a Connecticut. Bueno, un placer, un saludo para todas las personas que están en sintonía con Telemundo, aquí en Connecticut. Llegué de Puerto Rico, que está bien calientito, aquí está bien frío, por allá mismo vamos a dar candela por ahí. Lo voy a decir. Bueno, yo creo que esta noche va a ser una noche fabulosa. Hay varias agrupaciones, hay un grupo de baile. Nosotros tenemos músicos de aquí, de esta área de Connecticut, de Nueva York, que ya ensayamos, ya tenemos todo planificado. Y la cosa no es como antes, esto va a quedar fabuloso. Y la gente va a disfrutar. Bueno, un saludo para la gente de tu zona. Este es su amigo Ismael Miranda, se les quiere mucho. Y sigan en sintonía, que esto se pone bueno. ¡Ahí vamos! Que cantamos, tú no hay son. Son 45 con mi son. Y para ustedes soy Miranda. Son 45 con mi son. Un humilde servidor. Oiganme, su humilde servidor. ¿Está bien? ¡Llévanela!